Si una mina quiere tomarse una bolsa de cocaína y garcharse a 15 tipos en una noche, a mí me chupa un huevo. Si es su deseo, si lo disfruta, si lo vive bien, si no le hace mal, si es una etapa de su vida que tiene que vivir y que desea vivirle, a mí me chupa un huevo, yo no me meto, no me meto. Si una mina no quiere estar conmigo, yo esto ya lo expliqué 20.000 veces y podría explicarlo. Si una mina no quiere darme bola y no quiere estar conmigo, a mí me chupa un huevo. Yo no quiero estar con gente que no quiera estar conmigo. Pero el deseo de no tratar conmigo tiene que nacer de conocerme a mí, no tiene que nacer inducido por un programa político que interviene en el deseo de una mujer que deseaba estar conmigo y que luego de la influencia que generan ciertas partes a través de mentiras y de engaños y de cosas, cambia un deseo que tendría que ser un deseo propio, un deseo subjetivo, una libertad que no debe ser invadida. O sea, cuando yo estoy hablando de esto, lo que estoy señalando es, para ejercer el feminismo, primero que nada tenés que dejar de influir en el deseo ajeno, vos como mujer sobre otras mujeres y vos como varón sobre otras mujeres y otros varones. Entonces, o sea, lo que estoy demostrando es que todos ustedes son una manga de hipócritas y no me entienden lo que estoy diciendo, no me entienden lo que estoy diciendo. Son ustedes los que quieren marcar una agenda de que yo, yo ya me he burlado de cuando ustedes pretenden de que yo no sea una persona madura o que no tenga tolerancia al rechazo y demás. Me vivo burlando y es altísimo el nivel de burla que he manejado con eso. Les he dado una paliza en el marco intelectual y dentro de lo que son las expresiones humanas, de la psicología humana, ha quedado demostrado que son ustedes los que nos soportan un gramo del dolor que intentan infringir en los demás. Lo cual requiere ya un grado de patología bastante impresionante porque tienen conocimiento de que ustedes no tolerarían lo que le hacen a otros y sin embargo disfrutan de hacerlo. Esa es la patología del violador en realidad. El violador es un tipo que disfruta de alguien mientras ese alguien está sufriendo y ustedes tienen esa patología. Yo no la tengo. Entonces cuando hablemos de gente insana, hablemos de ustedes. 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 Hablemos de ustedes.